Nueva Plataforma de Gestión de Licencias, Permisos y Vacaciones A partir de ahora, tramitar tus licencias, permisos y vacaciones en ICIL será mucho más sencillo con nuestra nueva plataforma. Para ingresar, solo debes acceder a icil.p slash gestionrh con el usuario y contraseña que enviaremos a tu correo. ¿Cómo solicitar tus vacaciones, permisos o licencias? Después de entrar a la plataforma, accede al módulo de licencias. Ahí podrás ver tu saldo de vacaciones disponibles. Selecciona el tipo de licencia que deseas solicitar y haz clic en el botón Solicitar para iniciar el proceso. Al hacer clic en el campo de fecha, se desplegará un calendario para la selección. Importante. La fecha de inicio es la fecha en que comienza efectivamente la licencia y la fecha de regreso es el día que te incorporarás nuevamente a la actividad laboral. De ser necesario, puedes agregar una observación en tu solicitud. Finalmente, da clic en el botón Siguiente. Revisa que la información ingresada es la correcta y da clic en Solicitar. Ahora solo deberás esperar la aprobación de tu gerencia y del área de Recursos Humanos. ¿Cómo gestionar las solicitudes de los colaboradores a tu cargo? Después de entrar a la plataforma, accede al módulo de gestión de licencias. Ahí podrás ver la lista de solicitudes pendientes de aprobación. Puedes aprobar una solicitud directamente haciendo clic en el ícono Check, rechazarla haciendo clic en la X o ver más detalles en el ícono del ojo. También puedes aprobar varias solicitudes al mismo tiempo, marcando las casillas y haciendo clic en el botón Aprobar Selección. Viste que ahora tramitar tus licencias es mucho más fácil. Isil. Aprende haciendo.